Loco por la arte, loco, loco por la noite, yo soy loco por la arte, loco, 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 loco por la noche. El efecto musical, tú sabes, no hay que hablar mucho, Barton Visterio, mi estudio, Michael E. Tensual, yo vivo, yo cuando te chico, Hi La Capsula, Tía Loca, Jonah Flow. A mí me gusta tu forma de caminar Tú tienes algo que me pone a alucinar Yo quiero probar tus labios ancianos Es que tú eres mi bien media rival Lo tuyo es modelaje, puse de revista No hace coro como palomón, ella se cotiza Y se cotiza Esto aquí estoy en joy, la fiesta comenzó No te quito más tiempo, te espero en el flow Llevo un par de amiguitas Te bajé con chiquita y el menor es que no me quita Al día que traje chiquita y el rey que era mamacita Me gustan todas las mujeres siendo bonitas Hicha blanca, morena, ruby, rosadita Hicha blanca, morena, ruby, rosadita Estos parís sin censura, todo el mundo haciendo locura Ya te dejan en cuenta, mira qué rica hermosura Tu belleza es tortura, tú eres mi mejor figura Pública, yo tengo la poción y tú tienes la tímica Psíquica, bólica, clásica, básica, bólica, clásica, bólica Tienes cuerpo de sirena y ojos de cristal Tú me pones a viajar a una dimensión que me pone vital Cause, girl, se te ven que tú eres peligrosa Me gustan los parties, mujeres, rabiosas Que te extivo, bailando con los tigres, bus lucharapos El mundo bebiendo, fue el mundo activado, eh. Estamos activos, bebiendo de to' la mujer está loca, puesta hacer de to' el respeto está activo bailando, y el menor la insatisfa ya la está bateando. Dime a ver quién tú estás. Estoy esperando tu encuentro. ¿Cómo vas? No sé si llora por ti nada. Estoy loco por mangate, loco, 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 loco por mangate. Yo estoy loco por mangate, loco, 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 loco por mangate. Y me gusta tu forma de caminar, tú tienes algo que me voy a cocinar. Yo quiero probar tus labios especiales. Que me gusta tu kepada los niños cuando hablo de, loco, 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 loco. Ya estás loco por Australia? Telarda tu forma de caminar. Digga tu forma de caminare! Gracias.